Durante la mañana de este viernes se llevó a cabo una siembratón en las instalaciones del Colegio Real de Mares y sus alrededores en la Comuna 4 de Barranca Bermeja. Y estamos en el día de hoy trabajando en el proyecto R4, Real Maristas de Nación, en un mundo en equilibrio, amo, conservo y reciclo. La jornada que estamos realizando hoy consiste en, estamos adelantando lo que es el Día del Árbol, una actividad que se llama la siembratón, en el cual todos los estudiantes y la comunidad educativa participan sembrando arbolitos, sembrando planticas, plántulas de isora y limoncillo precisamente para conservar y mejorar nuestro entorno escolar. El profesor de Biología y Ciencias Naturales, Humberto Alvarino Nieto, expresó lo acontecido durante esta jornada. Ustedes pueden ver, adecuando el terreno, haciendo la siembra y cuidando los arbolitos, las planticas, precisamente con qué objetivo, primero como les decía, mejorar el entorno, segundo, sabes que la vegetación ayuda a lo que es mejorar también el clima escolar, también nos aporta oxígeno, y también en el sentido de que ellos se van a beneficiar, no solamente los chicos y no la comunidad educativa en general, en el sombrío, en toda esta situación. También habló sobre la importancia de estos espacios, así como la participación del estudiantado en esta ecológica actividad. Hoy en esta jornada realizamos lo que fue siembra de nuevas plantas en el sector del limoncillo, de isora, para mejorar el medio ambiente en nuestro salón, en nuestro colegio, y para mejorar el ambiente, la adecuación y embellecer un poco más nuestro sector. Tenemos el objetivo de mejorar, embellecer, tratar de aportar nuestro granito de arena a la comunidad, mejorar nuestro ambiente, nuestro oxígeno, y sentirnos más complacidos, y tratar de mejorar todo nuestro colegio, lo que más se pueda, teniendo un espacio ambiental más agradable. Finalmente, la estudiante Sofía Hernández, de grado décimo, relató la importancia que tiene para ellos esta actividad, así como la participación de padres de familia y compañeros de todos los cursos en la siembra de árboles, oxigenadores y de sombra.